¡Acción! Mi nombre es Kareliliana Rojas Bejarano, tengo 17 años y estudio en el Colegio Florentino González. Lo que a mí me gusta hacer es contar historias. Pues es un hobby, lo veo como un hobby porque en realidad no me cuesta contar las cosas porque creo que uno puede encontrarse en un mundo diferente o crear cosas diferentes a través de la imaginación. Mi rol en el cortometraje es la directora. Bueno, y este rol se basa tanto como en guiar al grupo a un punto como también tener clara la historia y tener claridad de lo que quiero lograr y lo que quiero mostrar. Mi nombre es Juan Sebastián León, tengo 16 años y estoy del Colegio Florentino González. Mi papel en el cortometraje es ser el actor principal. Teníamos que sacarle un nombre que influyera mucho en el cortometraje, que tuviera que ver con lo que se va a ver. Nadie sabía a qué nombre ponerle, nadie se le llegaban ideas. Y pues llegaban ideas, pero no concordaban con lo que se quería. Yo propuse esquizofrenia antes. ¿Cuidado? No, pues es una propuesta. ¿Esquizofrenia? O sea, pero entre preguntas. ¿Esquizofrenia? ¿Cómo preguntar? Bueno, tú. Está bueno. Está bueno, no está aportando. Sí, lo cante. No sé, todavía comienzo de algo. ¿Comienzo de algo? ¿Qué? ¿Esquizofrenia? 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 Esquizofrenia. ¿Esquizofrenia? ¿Qué decía rebelión? No, no, no. Y pues estuvimos reunidos pensando, Carol dio su aporte, dieron el nombre que querían y pues a la final se logró sacar un nombre conciso que le llamó mucho la atención a todos. ¡No! No, 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 no. ¿Qué hizo, parcero? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Hizo la tarea? ¿Cuál tarea? ¡Ay, juegón, usted como siempre! Usted sabe que a mí me gusta estudiar, no escribir. ¿Pero qué? ¿Se la presto? No, no que ya entramos a clase. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Mi nombre es Lelica Teringo Aribella Rojas, tengo 13 años y soy del Colegio de Florentino González. Yo soy directora de arte y pues yo me baso más que todo en mirar que la escenografía quede bien, el maquillaje, el vestuario. Dirección de arte pues ha sido supremamente complicado porque la chica es de la tarde, entonces pues la comunicación no se dio muy bien y ya hoy teníamos que conseguir, por ejemplo, un elemento muy básico, era un atomizador y no lo encontramos. Entonces fue como ir a conseguir agua y ya y ponerle como el sudor y tratar de arreglar este tipo de cosas. Sería chévere que ver en el detrás de cámaras porque la verdad es muy interesante todo este proceso. Todo lo que nos ha atacado hacer como volver a grabar mil y una vez las mismas escenas hasta que todo quede bien, los planos. Hemos estado un poco despistados, hemos estado un poco retrasados con lo que tenemos que hacer. Tuvimos inconvenientes con el guión literario porque no teníamos como muy bien especificado la parte de los diálogos y este tipo de cosas, entonces nos tocó hacer algunas correcciones como suprimir una escena que no era necesario hacer. Entonces suprimimos esa escena y empezamos a cambiar las partes del guión literario que no estaban bien especificadas o que no iban de acuerdo a la secuencia de la escena. Y pues ahorita es lo básico, lo principal, que es estar enfocado en el cortometraje. ¡Gracias!